En el día de hoy tenemos la referencia de cuatro notificaciones de personas intoxicadas debidas a monóxido Esto pues es un señalamiento que hacemos a la población para que antes de encender su sistema de calefacción ya se haga una revisión adecuada haciendo los cambios, el mantenimiento y en algunas situaciones en cuanto a los calentones vigilar que esté funcionando adecuadamente y que éste se encienda durante la tarde y durante la noche permanezca apagado De igual forma al momento de encender el calentón que haya una circulación, una ventana abierta con una separación aproximada de 10 a 15 centímetros que permita el flujo libre del aire y evitar con ello el acúmulo de monóxido en el interior de la vivienda Por otra parte